Suelo es una línea de aceites blend, o sea que están elaborados con diferentes variedades de aceitunas. En el mundo hay más de 500 variedades. Nosotros en nuestras fincas trabajamos con más de 80 variedades de aceituna y lo que buscamos es en cada composición del blend y el momento propio de la cosecha un aceite con menor o mayor intensidad para todos los gustos. En suelo suave encontramos un aceite con menor intensidad de amargos y picantes, con notas de banana y una nota almendrada que es ideal para acompañar carnes blancas. Para pastelería también hacer un postre con aceite de oliva, combinarlo con chocolate blanco, combinarlo con una mousse frutada. Para la cocina diaria y para aquel que por ahí no está tan acostumbrado a los sabores intensos del aceite pero que quiere comer sano, que quiere comer rico, es la manera de entrar al mundo del aceite de oliva. Suelo clásico es nuestro punto de equilibrio en el aceite, es el blend de olivas en un momento óptimo de cosecha. Encontramos el equilibrio entre amargos, picantes, un frutado medio con aromas a banana, un poco más de frescura, pasto recién cortado, ideal para acompañar las comidas de todos los días. En suelo intenso ya encontramos una mayor intensidad de amargos y picantes, es ideal para acompañar carnes rojas, para ensaladas de hojas verdes, en postres con chocolate. Es el aceite de aquel que le gusta consumir aceite de oliva y encontrar mayor frescura, mayor intensidad de aromas y sabores. Los invito a encontrar qué variedad les gusta más o para qué momento de ocasión y consumo dentro de la línea suelo, así los acompaña en la mesa de todos los días.